Entrar en un lugar que está... ...trasurado en un hospital. Esta parte está sola. No hay nada aquí. Madre que está... Uy, está súper oscuro. Se siente pesado. Se siente pesado. Se siente pesado, allá la energía. Estos son los consultorios. Estos son los consultorios en uno de los dos. Estos son fácil. Estos son patrones. Estos son los consultorios en los municipios. Estas son los consultorios en dos. Estos son los elementos y hasta todas las manos. Estos son los dos belas cosas. Estos son los hermanos de la Olimpéan. Esta es la sala de parto De inducciones de parto Se sintió feo ahí Yo sentí que alguien me tocó Aquí estamos en otra parte del hospital